Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvide Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, yo no reviendré más, yo estoy tan lejos de ya Y cuando volverás, un día ojalá más Y cuando volverás, cuando volverás, un día ojalá más Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me aleje Cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé Mil pasos y más me quedo de pie Y cuando volverás, yo no reviendré más Cuando volverás, yo estoy tan lejos de ya Y cuando volverás, un día ojalá más Y cuando volverás, un día ojalá más Y cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás Y cuando volverás, un día ojalá más Un paso Dos pasos Tres pasos Cuatro pasos Cinco pasos Mil pasos Y cuando volverás, un día ojalá más Y cuando volverás, un día ojalá más Y cuando volverás, un día ojalá más